El tema que me han pedido que trate con ustedes hoy es responsabilidad de enfermería y la vamos a ver a través de una aproximación desde la ética y desde la parte jurídica. Quise empezar con esta primera diapositiva, copiándome de un colega. Él dice que el éxito de enfermería es que nosotros estemos enamorados de ella. Si uno está enamorado y hacemos reminiscencia a nuestros años de enamoramiento, todo es color de rosa. Uno hace lo que a la otra persona le gusta, lee lo que a esa otra persona enamorada le encanta porque yo quiero estar a la par con él y quiero entenderme mutuamente. Entonces, la invitación, si no están enamorados de enfermería, es que se empiecen a enamorar desde ya de enfermería. Y con esto nos vamos a evitar muchos problemas, muchas quejas y muchas demandas desde el punto de vista jurídico. Durante este camino que es andar por enfermería, trabajar por enfermería, dar cuidado de salud a nuestros pacientes, pues vamos a tener muchos caminos en los cuales nos vamos a encontrar muchas dificultades, muchos tropiezos, ganas de no seguir, desmotivación. Pero si nosotros sabemos a dónde queremos llegar, pues eso no va a ser un obstáculo para que nosotros sigamos avanzando en nuestro conocimiento y en la forma de dar cuidado a nuestros pacientes. Es claro entonces que debemos tener un fin y de saber a dónde queremos llegar. No podemos estar en enfermería por error, porque caímos allí, por suerte, por el destino, sino porque debe ser una opción de vida. Seguidamente quiero presentarles esta frase. Dice que no hay ningún paciente al cual nosotros no le podamos, hay algunos pacientes a los cuales no les podemos ayudar, pero no hay ningún paciente al que nosotros no podamos dañar. O sea, todo paciente que tenemos en nuestras manos al cual le vamos a dar cuidado, ese paciente puede sufrir un daño por nuestra responsabilidad. Para que no nos asustemos tanto desde la responsabilidad de enfermería, esto es lo que hay. Hay más errores que daños, si nos equivocamos muchas veces, queriendo o sin querer, pero todas las veces estos errores no nos van a generar daño en nuestros pacientes y el daño es el que nos lleva a una responsabilidad. Hay más daños que denuncias y hay más denuncias que sanciones. Muchos de esos daños llegan a los tribunales de ética de enfermería, se hace todo el proceso disciplinario, pero hay muchos eximientes de responsabilidad donde cada uno de los magistrados que está encargado de las quejas que llegan con ocasión a lo que han hecho los enfermeros, pues muchas veces no tienen responsabilidad propiamente el enfermero y finalmente se cierran, terminan con una resolución inhibitoria o con una preclusión de la investigación o finalmente prescribe el proceso. Entonces, no nos asustemos que no son muchas las sanciones. Partiendo ya de los aspectos legales del profesional de enfermería, debemos suponer que es una suposición en derecho y no admite prueba en contrario, es decir, que la debemos saber. Una vez sale una legislación aprobada por el Congreso de la República, se supone que todos los colombianos la debemos conocer. Y para el caso de nosotros los enfermeros es muy sencillo porque son nada más dos normas que nos rigen a nosotros como enfermeros. Es la Ley 266 de 1996 y la Ley 911 del 2004. Se supone que todo enfermero debe conocerlas. La Ley 266 de 1996 fue la ley que reglamentó la profesión de enfermería en Colombia. Antes del 96 no teníamos una ley que nos identificara como profesionales de enfermería. No éramos juzgados por pares, sino que nuestra responsabilidad era vista desde el punto de vista civil, penal y administrativo, más no desde el punto de vista ético como con pares. En esta ley se dijo que enfermería era una profesión liberal y una disciplina de carácter social. Nos dice cuál es el propósito de enfermería. El propósito de enfermería, según la ley, es demasiado grande. No sé si nosotros como enfermeros no hemos dimensionado lo que la ley nos dice. Dice la ley que el propósito de enfermería es promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación, recuperación de la salud, aliviar el dolor y proporcionar bienestar. Todos estos son los propósitos de enfermería y muchas veces nos quedamos cortos porque hacemos uno o dos de estos propósitos si acaso. El objetivo de enfermería es dar cuidado de salud y mantener prácticas de vida saludables. Desafortunadamente, el cuidado directo de salud hacia nuestros pacientes los hemos delegado en un 90-80% en el personal auxiliar de enfermería. Y enfermería, pues yo creo que los expositores que me han antecedido lo han dicho. Enfermería se ha dedicado a otras tareas que no son propias de enfermería, funciones que no tienen nada que ver con el dar cuidado de salud. Los principios que maneja la ley 911 son la integridad, la individualidad y la calidad y continuidad en el proceso de atención. Hay unos deberes que tenemos como profesionales de enfermería, que es la atención integral según los principios establecidos en la ley, que fue los que acabamos de ver. Velar porque se brinde una atención profesional a todas las personas de la comunidad. Es decir, que el cuidado de enfermería no es únicamente para la parte clínica, sino que también debemos llegar a las comunidades, debemos hacer actividades de promoción y prevención de la enfermedad, orientar su actuación a lo establecido en la ley, pero cómo vamos a orientar nuestras funciones como enfermeros si desconocemos la ley. Y organizar, dirigir, controlar, evaluar la prestación de los servicios de salud y de enfermería. Esta ley de la 266 reglamentó y dijo que había unos entes que iban a llevar los procesos disciplinarios de los enfermeros y que a nivel nacional iba a ser el Tribunal Nacional Ético de Enfermería y en las capitales de los departamentos iban a haber unos tribunales departamentales o regionales. Entonces, en el momento tenemos seis tribunales regionales y dijo la ley que la ANE era el organismo autorizado para realizar la inscripción y el registro como profesional de enfermería. Es muy triste que muchas instituciones no estén exigiendo este registro o, pues más triste aún, que nosotros como enfermeros no hayamos reconocido la importancia de tener una tarjeta profesional y no hacemos este trámite de registro como profesionales. El otro marco legal que tenemos en enfermería, yo les decía, es muy fácil, son dos leyes nada más, la 266 y esta, la 9-11, que esta es la que nos muestra todo el proceso deontológico de enfermería. Es decir, nos dicen, una vez cometemos una falta, ¿qué es lo que nos van a hacer a nosotros? ¿O qué es lo que yo debo hacer para que no se quejen de mí? Esta ley nos dice que la razón de enfermería es dar cuidado de salud y que el acto del cuidado de enfermería es el ser y la esencia de la profesión. Y nosotros no estamos dando cuidado, estamos haciendo funciones netamente administrativas y vuelvo y repito, el cuidado lo hemos delegado. Ese acto de cuidado, dice la ley, que implica un juicio de valor, un proceso dinámico y participativo. Y ese proceso nosotros lo hacemos a través de nuestro proceso de atención de enfermería, que tienen unas etapas que lo hemos olvidado, la expositora que nos habló ahorita en la mañana del proceso, nos decía y nos muestra la investigación que realizó y cómo el proceso lo hemos olvidado. Lo vimos en la universidad y nunca más lo hemos aplicado a la práctica. Y la ley dice que nosotros debemos aplicar el proceso para poder dar cuidado a enfermería. Y debemos dar prioridad a las necesidades y definir cuál es el proceso más indicado para cada paciente y ese proceso no puede ser el mismo para todo. Debe ser dinámico, el proceso cambia de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Además, en este proceso de atención, nosotros debemos involucrar a muchas personas. No es solamente el auxiliar de enfermería y el enfermero quien participan de este proceso. Nosotros dentro de este proceso debemos dar educación y la familia es muy importante para nosotros poder dar esta educación y dar continuidad a nuestro proceso de atención en la casa. La esencia del cuidado es la protección de la vida humana. Nosotros tenemos la vida de nuestros pacientes en las manos de nosotros y no nos hemos dado cuenta de esta responsabilidad que tenemos como enfermeros. Es que el hacer o dejar de hacer algo implica que yo tenga por medio una vida humana y que está en mis manos y que se puede empeorar la situación de ese paciente. Dentro de las cosas que habla también la ley 911 nos habla del consentimiento informado. Pero no es el consentimiento informado del médico y que nosotros por dejar de hacer cosas nuestras le hacemos el consentimiento al médico. No, es el consentimiento de enfermería el que debemos hacer firmar antes de cualquier procedimiento que le vayamos a hacer al paciente. La ley no dice cómo debe ser este consentimiento. Simplemente dice que previo al acto del cuidado el profesional de enfermería exigirá el consentimiento al sujeto de cuidado. Entonces, cada institución, todos los enfermeros se deben reunir en cada institución y decir cómo lo vamos a hacer. El consentimiento que se hace firmar a los pacientes cuando se ingresa a una clínica en el servicio de urgencia, yo creo que ustedes saben, un consentimiento que dice que yo autorizo que me hagan todo lo habido y por haber. Desde el punto de vista legal, ese consentimiento está viciado de error. Y uno como ahogado, si llega con ese consentimiento, uno lo puede tachar porque no sirve. A mí me tienen que decir, le voy a canalizar una arteria, esto tiene estas, estas y estas implicaciones, le voy a hacer una curación, le voy a canalizar una vena, le voy a pasar una sonda, lo voy a hacer por esto, por esto y por esto y lo que le puede pasar es esto, esto, esto. Entonces, pero si yo no le explico al paciente y le pasa algo, el paciente tiene pleno derecho a demandarme por el daño que yo le he hecho. Hay unas causales de exoneración, las vamos a ver casi al final, y dentro de esas causales de exoneración está el consentimiento válidamente emitido. Y válidamente es que en el momento previo a hacer el procedimiento, yo le explique al paciente qué es lo que le voy a hacer y en qué va a consistir. Y él dice, ¿me lo pueden hacer o no me lo pueden hacer? Incluso el baño del paciente, o sea, no es obligación bañar a un paciente todos los días. Si el paciente se rehúsa, yo no lo puedo obligar a que se bañe, siendo que es una actividad diaria. Pero el paciente me tiene que dar el consentimiento para esa actividad tan básica que es el baño. Y si no lo hace, pues yo no lo puedo hacer. Si las instituciones no se han ideado una forma de consentimiento, yo le sugiero que en el registro de enfermería nosotros hagamos la anotación. Y digamos, previo a la canalización de la vena, se le explica al paciente lo que se va a hacer, él acepta y por lo tanto se hace el procedimiento. Pero que lo dejemos consignado en la historia clínica. Nosotros, dice la ley, que tenemos una responsabilidad con ese cuidado que nosotros administramos a los pacientes. Pero la ley no nos pide lo imposible, que es lo que nosotros creemos y por eso nos echamos todas las cargas encima. La ley dice que el profesional de enfermería es responsable del cuidado cuando las personas que le han puesto para que cuide junto con las que lo están acompañando, es decir, con el equipo de auxiliar de enfermería, cuando se tiene en cuenta la complejidad de la situación de salud de esas personas. Es decir, que a mí un cuidado intensivo no me puede yo solita pues a cuidar ocho, diez, seis pacientes. O sea, es humanamente es imposible que yo pueda dar cuidado de integrar a esos pacientes. Cuando esos pacientes que me han puesto a cuidar yo debo tener en cuenta que se disminuyan los posibles riesgos. ¿Qué posibles riesgos yo voy a disminuir si estoy en un servicio de hospitalización con 40, 50 pacientes? Eso es imposible, pero nosotros como enfermeros no hemos hecho nada y no hemos dicho nada y seguimos teniendo todo ese mundo de pacientes para cuidar sin decir nada. Y cuando podamos cumplir con los estándares de calidad. Si yo no puedo cumplir con eso pues a mí no me pueden hacer responsable ese cuidado. Por eso en la diapositiva que les mostraba sobre la realidad que hay más denuncias y menos sanciones es por eso. Porque uno entra a analizar en el tribunal los magistrados entran a analizar el proceso la queja de los pacientes y uno mira todas esas cosas. Entonces mira la complejidad de los pacientes cuántos pacientes habían asignado cuántos enfermeros habían en el servicio qué había que hacerle a cada paciente y muchas veces es humanamente imposible que el enfermero hubiera podido hacer eso. Hemos tenido quejas y en analizar los casos se da cuenta que en una institución de cinco o seis pisos hay un enfermero que es el que hace supervisión toda la noche. O sea, cuando está en el quinto piso ¿cómo va a saber lo que está pasando en urgencias? Humanamente es imposible. Entonces allí no se le puede hacer responsable al enfermero por ningún daño que haya sucedido pero pues todo eso hay que entrar a demostrarlo. Pero mientras se demuestra pues la angustia de ustedes como enfermeros es a ver qué va a pasar con ese proceso y a veces dura un año o dos años en esa investigación. Nos estamos demorando a veces mucho parecemos ya un proceso judicial común y corriente por la solicitud de las pruebas. No son por los tribunales sino que se empiezan a solicitar pruebas a las instituciones y es la demora y es la traba en hacerlas llegar. La ley nos dice que nosotros podemos delegar en los auxiliares de enfermería y cuidados. Sí lo podemos hacer pero ¿cuándo? Dice cuando al juicio el profesional no ponga en riesgo a ese sujeto de cuidado que está delegando. Y la otra condición que pone la ley es que yo delego pero debo hacer supervisión. Entonces si yo no puedo hacer supervisión yo no puedo delegar. Y si a mi juicio ese auxiliar no lo conozco o es nuevo y yo sé que hace trampas de pronto en los cuidados yo no le puedo delegar el cuidado de esa persona que está encargada es a mi juicio para que yo la valore para que yo la cuide. Entonces debemos tener mucho cuidado en las delegaciones que hacemos en el personal auxiliar. La administración de medicamentos dice que el auxiliar del profesional de enfermería debe exigir la correspondiente prescripción médica yo no debo suponer que allí dice me pareció que allí dice yo debo tener la certeza de lo que está escrito y si la orden no está válidamente emitida pues yo debo llamar al médico y decirle por favor me repite la orden porque si no yo no me puedo hacer responsable de eso que yo no entiendo. La administración de medicamentos dice la ley que es del profesional de enfermería. Pues yo sé que en Bogotá creo que muchas instituciones son los profesionales de la salud los enfermeros los que dan los medicamentos en Cali no pasa así en muy poquitas instituciones los enfermeros son los que administran medicamentos la mayoría son los auxiliar de enfermería no sé cómo estén aquí en Medellín pero eso es una tarea del enfermero y no de la auxiliar de enfermería. Pues no sé cómo lo harán en cada institución cómo lo hagan ustedes pero pues eso dice la ley y si nosotros no hemos hecho nada por cambiar la ley la tenemos que obedecer. La ley dice que nosotros o sea nosotros no podemos formular y yo creo que tenemos claro que nosotros estudiamos cinco o cuatro años en una universidad para dar cuidado de salud no para formular medicamentos. Muchos enfermeros están formulando medicamentos por ayudarles al médico y esa no es una responsabilidad de nosotros como enfermeros. Nosotros podemos administrar medicamentos sin que estén formulados pero aquellos que estén establecidos por protocolo por ejemplo ante un código azul está todo protocolizado que hacer yo lo puedo hacer las personas que trabajan en PIP que manejan los pacientes de tuberculosis y de leishmaniasis hay un protocolo establecido cuáles son los medicamentos que se le dan a los pacientes eso yo lo puedo hacer sin que esté formulado por el médico pero debe estar previamente establecido de lo contrario yo soy responsable de cualquier cosa que le pase a ese paciente. El secreto profesional en muchos de nosotros es muy común que lo que del caso del paciente que yo me entere en el quinto o cuarto piso se lo esté comentando a mi compañero de urgencias a mi compañero de cirugía y la ley nos dice que el enfermero debe guardar secreto de todo lo que sepa con relación a su oficio profesional a su trabajo entonces yo no puedo estar contando por amigo mío por compañero mío que sea entonces no lo podemos contar es algo que se conoce en el servicio por razón a mi trabajo yo no lo puedo estar comentando a mi me pasó una experiencia muy profesional fui a visitar a un amigo que estaba hospitalizado y pues yo no sabía el diagnóstico ni sabía que una compañera mía trabajaba allí cuando fui ella me saludó a quien viene a visitar a Julano de tal me dijo que mire vamos y veamos la historia y mi amigo era BH positivo yo no tenía ni idea que él era BH positivo o sea me enteré de la peor manera no debía ser así este es el momento que él no sabe que yo sé porque no o sea lo conocí de una forma que no debía ser y por imprudencia de mi compañera y también la imprudencia mía de ver una historia clínica que no me correspondía porque la historia clínica la pueden ver terceros con autorización del paciente entonces fue una falla fue violación al secreto y no se debió hacer de esa manera entonces para que lo lo tengamos en cuenta la objeción de conciencia esto es algo muy bonito muy bueno que salió en la ley 911 muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con los procedimientos que se le van a hacer a los pacientes o con la medicación que el médico le ordenaba al paciente pero como era el que ordenaba y yo no podía decir nada entonces yo debía hacerlo la ley 911 nos dice no si el profesional de enfermería considera que con esa formulación se le están vulnerando los derechos al paciente se le puede hacer daño al paciente el profesional de enfermería hace uso de la asociación de conciencia y le dice lo que debo hacer es llamar al profesional que emitió la orden y decirle doctora a mi me parece que no son 20 miligramos que son 10 miligramos lo que se le da a administrar al paciente que no es cada 6 horas sino que el medicamento son cada 8 horas porque así está en la farmacología entonces por favor cambie la orden revísela dice la ley que si el profesional que emitió la orden no se sostiene en lo dicho y no lo cambia el profesional de enfermería hace su nota y dice que hace uso de la asociación de conciencia y por lo tanto no hace no hace la administración del medicamento o el procedimiento que se le va a hacer al paciente que con esto no tenemos derecho a ser mirados feos a que se nos despidan de las instituciones pero pues casi se han visto y en realidad ha habido despidos entonces pero es tener mi conciencia tranquila de yo hacer lo que debo hacer y no lo que me están imponiendo pero para que sepan que tenemos ese derecho que nos lo está dando la ley la ley 911 nos habla de este proceso disciplinario que a veces le tenemos miedo ¿cómo inicia el proceso disciplinario? ¿por qué inicia? por una queja ¿y por qué se quejan los pacientes? porque no los hemos cuidado como los debemos cuidar la gente de hoy en día es contributiva están afiliadas a un sistema porque ellos pagan seguridad social no es nada de caridad entonces yo trabajo yo aporto para mi sistema de salud y pues si yo estoy pagando a mí me tienen que atender como debe ser entonces la gente hoy en día ya sabe eso y por eso se están quejando una vez llega la queja al tribunal se reparte en algunos tribunales son siete magistrados en otros son cinco magistrados se reparten por orden alfabético las quejas como van llegando el magistrado decide abrir investigación preliminar cuando no es muy claro si es un profesional de enfermería sobre el cual se quejan o sobre si la falta que están diciendo allí está vulnerando la ética profesional si se abre investigación preliminar y comprueban que no que no hubo nada que no hay ningún profesional involucrado en ese proceso o que la falta que ellos dicen que cometió el profesional no infringe la ley 911 entonces se hace una resolución inhibitoria y ahí muere el proceso pero si descubren a través de esa investigación que hubo un profesional implicado y que si faltó a la ley 911 pues entonces se abre investigación formal y seguimos por acá en esta investigación formal una vez identificado el profesional de enfermería si hubo un daño al paciente pero hay unas causales de exoneración entonces definitivamente el profesional no es responsable se hace una resolución de preclusión y por aquí muere el proceso pero si definitivamente se dan cuenta que el profesional si es responsable que si ocasionó un daño que si vulneró la ley 911 los magistrados este magistrado instructor que es uno solo hace una resolución de cargos que la pasa a toda la sala que es vista por todos los magistrados la analiza luego se llama al profesional de enfermería para que vaya a una sala delante de todos los siete magistrados y él formule sus descargos siempre se le dice que vaya acompañado de un abogado a pesar de que todos los siete magistrados o cinco magistrados son pares es decir son enfermeros que uno nunca busca vulnerar los derechos de su compañero de su par pero por seguridad del enfermero se les dice que lleve un abogado para que lo respalde se hacen los descargos una vez se ha escuchado al profesional de enfermería en los descargos se hace un proyecto de fallo porque es posible que habiendo cargos una vez se escucha al profesional de enfermería y en todo ese proceso al profesional ya se le ha escuchado en versión libre nunca se le hace jurar sino que él diga cómo fue que pasaron las cosas si él tiene testigos si tiene pruebas se le pide que las aporte al proceso y entonces es posible que después de todo esto estos cargos se cambian y el fallo puede ser absolutorio es decir que no tiene nada que ver que el enfermero sale limpio y termina el proceso por aquí pero puede ser que el fallo sea sancionatorio y se le sanciona con una amonestación verbal privada donde se le llama al tribunal nuevamente y se le dice al profesional en qué falló puede ser una amonestación escrita privada o puede ser una censura escrita pública y lo más terrible es que lo suspendan a uno del ejercicio de la profesión durante tres años aquí en Colombia ya han habido dos enfermeros sancionados se han suspendido temporalmente su ejercicio profesional por quejas que han llegado a los diferentes tribunales ese es el pues a grande rasgo lo que es el proceso disciplinario que se lleva en enfermería después de ver este marco legal que son las dos leyes que le dije que tenemos la 266 y la 911 será que tenemos responsabilidad nosotros como enfermeros responsabilidad ante quien pues hay varias hay varias responsabilidades varias cosas que nos podemos preguntar ante quien yo voy a responder depende de la creencia de cada uno de ustedes pues tenemos una responsabilidad ante Dios y si no creen en Dios ante la conciencia de ustedes pues no sé si los dejará tranquilos después de haber cometido un daño a un paciente y saber que ustedes fueron los responsables de eso pero pues si no hay Dios y si no hay conciencia entonces pues somos responsables ante la ley y las personas y la ley no la podemos evadir porque está aquí está en este en este mundo terrenal aquí hay una justicia hay una sociedad y hay un estado y si no los pacientes y los familiares ante los cuales nosotros debemos responder por ese daño que hemos causado ¿por qué uno como enfermero es responsable de un daño? por falta de ecuación de nuestra práctica profesional a las leyes artes de la profesión de enfermería al deber ser al deber objetivo de cuidado el código civil nos habla de un deber objetivo que todo buen padre de familia haría en este caso es que todo buen profesional haría ¿será que si yo hubiese sido un profesional diligente hubiese hecho o no hubiese hecho eso? eso es lo que nos tenemos que preguntar y tenemos que tener sentido común hay cosas que uno dice que son de sentido común pero el sentido común muchas veces es el menos común de todos y por eso seguimos haciéndole daño a nuestros pacientes por actuar con resultado de daño o sea hago un procedimiento y lo que le genera es un daño al paciente por no actuar es decir por dejar de hacer ese dejar de hacer puede ser con resultado dañino o sin resultado dañino pero puedo ser responsable por ese daño y por actuar con imprudencia o negligencia qué responsabilidad el diccionario dice que la responsabilidad es la obligación de reparar o satisfacer un daño y qué es un daño es todo detrimento toda lesión de que se le cause a una persona en el orden patrimonial físico, moral intelectual y afectivo la profesora Renata ayer nos hablaba de todas las lesiones por úlceras por presión ella nos hablaba de un 8% de demandas nos hablaba también del gran incremento que tienen costos para una institución del tiempo que genera para enfermería hacer este tipo de procedimientos pero este daño está representado en pesos para nosotros los profesionales de la salud por todas las responsabilidades que se nos vienen después de hacer un daño no es posible que un paciente que llegue por una enfermedad X salga con una úlcera de presión como estas o salga con una oreja desfaselada o con o por tener una sonda nasogástrica termine con daño en la nariz entonces eso es un daño físico y que nuestros pacientes no se han dado cuenta que nos pueden demandar y no se han dado cuenta que nosotros hay mucha plata que ellos nos pueden sacar entonces el día que los pacientes se den cuenta que nosotros somos un banco para ellos nos van a empezar a demandar pero yo aspiro que ese día que ellos se den cuenta que pueden sacar plata a través de demandas con nosotros nosotros nos hayamos dado cuenta que es muy importante dar cuidado directo a nuestros pacientes y que podamos evitar estas demandas ¿qué significa ser responsable? pues es cumplir con los deberes con las obligaciones que dice la ley 911 y la 266 que nosotros tenemos como profesionales de enfermería y a veces nosotros ser responsable también es asumir las consecuencias de los actos realizados por tercero y esos terceros ¿quiénes son en nosotros? ¿de quiénes somos responsables nosotros los enfermeros? de esas delegaciones que nosotros hacemos en los auxiliares de enfermería entonces si yo no logro demostrar que yo delegué bien que yo hice un análisis previo al delegar yo soy responsable por esa delegación que hice en un tercero en nuestro caso en auxiliares de enfermería ¿quién paga el daño? pues sí se dañó el paciente pero ¿quién paga? la clínica el profesional de enfermería la salud pública o el seguro que nosotros tenemos entonces dependiendo del tipo de responsabilidad pues así mismo se paga hay esas clases de responsabilidades la civil la penal la ética y la administrativa dependiendo de cada una de esas responsabilidades pues así va a ser el pago del daño que yo he hecho si ese daño que yo le hice al paciente a mí me demandan civilmente me empiezan un proceso en la jurisdicción civil pues yo debo indemnizar económicamente a los pacientes y eso es lo que yo les digo el día que los pacientes se den cuenta que todos los enfermeros somos un banco del cual nos pueden sacar plata nos van a empezar a demandar civilmente por todo lo que le hacemos si nos demandan penalmente yo les traje textualmente unos artículos del código penal está una diapositiva fea cargada ya la van a ver y la puse así como para ver si nos asustamos y nos demos cuenta de que si nos pueden demandar penalmente el día que nos demanden penalmente nosotros podemos nos pueden acarrear una prisión una pena privativa de la libertad nos pueden generar inhabilidades y nos pueden también condenar a que indemnicemos económicamente a esa persona si la responsabilidad es ética pues son las sanciones que yo les dije hace un ratito que era la amonestación la censura y la suspensión temporal del cargo y si es administrativa pues es la destitución y la inhabilidad esas son las responsabilidades que debemos pagar dependiendo del tipo de responsabilidad que nos quieran indigar a cada uno de nosotros la responsabilidad civil pues esa sí no me la pueden cobrar a mí porque si yo tengo un seguro mi seguro me lo paga entonces es como como la única la responsabilidad penal es individual no van a mandar a la cárcel al seguro que yo tengo me mandan a la cárcel a mí la ética tampoco la ética es personalísima y es al profesional al que van a sancionar y en la administrativa también al seguro no lo van a despedir al que yo tengo me despiden es a mí como empleada la responsabilidad civil está en el código está enmarcada en el código civil colombiano y dice que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro ya vimos que era daño está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por culpa o delito es decir que si a mí me demandan civilmente yo debo pagar con dinero pero también si ese delito es penalmente castigado a mí también me llevan a la cárcel por eso entonces lo uno no me exonera de lo otro es como un diagrama de ese artículo 2341 del código civil entonces dice que la responsabilidad de enfermería tiene unos elementos comunes que son la acción o la omisión por yo hacer o por dejar de hacer yo le puedo generar daño a un paciente esa responsabilidad civil es de dos tipos extracontractual o contractual en nosotros cuando trabajamos en una institución es cuando damos cuidado de salud es una responsabilidad extracontractual porque yo no firmo con cada paciente venga hagamos un contrato por eso que yo le voy a hacer a usted no es una responsabilidad extracontractual derivada de mi trabajo profesional porque cuáles son los factores que condicionan el incremento de demandas en nosotros profesionales de la salud los cambios en la relación profesional cliente porque es que el paciente ya no es paciente él es un cliente porque él paga y como tal exige sus derechos por el incremento de los riesgos que tenemos hoy en día por el aumento del número de actos que tienen que hacer los profesionales y por la difusión de los avances científicos y tecnológicos todo esto ha ayudado a que hoy en día hayan más demandas la responsabilidad penal se da como consecuencia de haber cometido una conducta la ley penal dice que esa conducta debe tener unas características debe ser típica antijurídica y debe ser culpable y la conducta es toda manifestación externa que yo haga para conseguir algo entonces si yo voy a canalizar una vena periférica pero canalizo una arteria eso es una manifestación una exteriorización de mi conducta el hecho el hacer lo que estoy haciendo y si a través de ese hacer yo hago un daño pues ahí se tipificó la conducta penal típica la conducta quiere decir que es realizada por una persona y que se encuentra enmarcada en el código penal a mí no me pueden castigar por algo que no esté escrito en la legislación penal tiene que estar escrito yo lo cometí hoy y mañana sacó la norma entonces no a mí me tienen que acusar es por lo que hoy esté escrito no por lo que esté a futuro antijurídica que lesione o ponga en peligro un bien jurídico sin justa causa y el bien jurídico que nosotros con el que trabajamos el que no significa nada pues la vida entonces por ese bien jurídico con el que nosotros trabajamos todos los días que no es nada por ese es el que nos pueden acusar a nosotros y el culpable pues es el juicio de valor que la sociedad le hace a la persona por haber vulnerado ese derecho que está tutelado que está protegido por la ley penal cuando yo cometo un daño en penal hay unas modalidades de esa culpa es decir hay tres modalidades de la culpa yo puedo cometer un daño por una culpa por una culpa dolosa dolo quiere decir hacer daño entonces muchos profesionales en algunos países lo han hecho quieren matar a alguien y pues utilizan su práctica profesional para lograrlo entonces nosotros tenemos a nuestro alcance muchos medicamentos que pueden causar depresión respiratoria y llega alguien que yo no quiero que no me gusta entonces yo aprovecho le coloco eso y lo puedo matar eso es una culpa dolosa es decir que yo utilizo mi práctica profesional para cometer un delito la culpa preterintencional es cuando el resultado va más allá del daño querido yo quería pegarle un susto nada más asustarlo pero se me fue la mano y la persona se murió o yo como enfermera quería ayudarle a la señora para que la señora no tuviera ese hijo porque porque es que ella no puede tener más hijos entonces yo la ayudé para que la señora abortara pero en esa ayuda mía se murió el bebé y se murió la mamá mi objetivo nunca era matar a la mamá mi objetivo era ayudarle a la señora que se deshiciera de ese niño porque es que ella como lo iba a tener entonces mi objetivo fue más allá de lo que yo quería esa es la culpa preterintencional y la culpa culposa esta es la nuestra esta es la que nosotros nunca le queremos causar daño a los pacientes pero se lo causamos se lo causamos por infracción al deber objetivo del cuidado ese es el deber objetivo que habla el código civil que dice el que haría un buen padre de familia si yo soy objetiva entonces yo no puedo lesionar a ningún paciente o yo a veces he previsto que le puede pasar algo al paciente pero yo dice debió haberlo previsto por ser previsible había un paciente entonces supongamos en una camilla sin barandas y yo paso por allí y no digo nada entonces el paciente se cae yo vi al paciente que estaba en una camilla sin baranda o sea eso era previsible que el paciente se pudiera caer y no se cayó trauma cronencefálico quien sabe fractura o algo yo soy responsable de ese daño o lo otro que dice la culpa culposa es que habiéndolo previsto confío en poder evitarlo entonces yo estoy aquí enfrente el paciente está ahí sin baranda en una camilla sin baranda y yo digo apenas el paciente haga el intento que me va a caer yo corro y yo no lo dejo caer o sea yo lo preví pero preví cuando mientras llegué allá el paciente se me cayó entonces esas son unas modalidades de culpa culposa yo nunca le quiero hacer daño al paciente y es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros nosotros nunca le queremos hacer daño con una culpa dolosa para matar a alguien yo creo que ninguno de nosotros utiliza la práctica profesional para eso ni nosotros participamos en legrados abortos ni nada de esas cosas yo creo que nosotros caemos en esta en la culpa culposa que se nos olvida el bendito deber objetivo de cuidado porque no tenemos ese sentido común hay unos generadores de culpa la imprudencia me genera culpa y por consiguiente me genera daño en el paciente la impericia la ley no me sonera por yo no tener pericia cuando no tenemos pericia cuando somos recién egresados cuando nos cambian de un servicio a otro siempre que me pasen de un servicio a otro yo debo tener el entrenamiento y si yo no me considero con la suficiente pericia para estar en ese servicio yo lo tengo que manifestar pero yo no puedo empezar a hacer algo diciendo es que pues me pusieron aquí yo lo debo saber hacer no, porque si usted comete un error la ley no se lo va a perdonar porque la pericia no es una causal de exoneración el descuido el incumplimiento de normas o reglamentos de las instituciones la omisión el dejar de hacer y la negligencia se quejan mucho de nosotros los profesionales por negligencia entonces da lo mismo si lo hacemos o no lo hacemos así el paciente no lo esté pidiendo todo el tiempo por descuido les traje unos ejemplos de quejas que se publicaron este año en el encuentro de tribunales que hubo como hay unas quejas relevantes para que nosotros nos pongamos en los zapatos de esos pacientes que se están quejando de nosotros y muchas veces son por descuido porque no nos importa el dolor ajeno o no hemos entendido que somos cuidadores de vidas humanas los causales de exoneración son estos que así le genere daño al paciente pero yo uno de ellos es el caso fortuito o fuerza mayor de lo que estábamos hablando antes de salir al refrigerio de todos los los posibles accidentes que pueden ocurrir catastróficos entonces si hay un terremoto o algo yo estoy trabajando en la clínica al paciente le viene una pared encima yo que culpa o sea si se murió el paciente le pasó algo pero yo nada tuve que ver con eso fue caso fortuito o fuerza mayor y yo no soy responsable el actuar con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico listo yo le voy a pasar una sonda vesical al paciente entonces yo le digo señor le voy a pasar una sonda vesical necesitamos el control de diuresis o necesitamos aislar una herida para que no en pacientes incontinentes el procedimiento es con técnica séptica a pesar de que yo utilice una técnica séptica que ponga todo mi cuidado toda mi experiencia para hacer el procedimiento es posible que usted llegue a presentar algún tipo de infección el paciente dice listo háganlo yo firmo entonces yo lo coloco si el paciente me llegara a demandar a mí por haber presentado una infección por esta sonda vesical y yo tengo un consentimiento válidamente emitido por el titular que fue el paciente a mí no me pueden hacer nada porque si está explicado todo lo que yo le dije al paciente lo que le iba a hacer los posibles riesgos y él dice colóquenmela entonces allí yo no tengo responsabilidad por eso es tan importante tener el consentimiento válidamente emitido no hagamos más consentimientos médicos que eso no son nuestros o sea al médico le pagan por hacer el procedimiento quirúrgico y es él el que tiene que explicarle qué le va a hacer nosotros no vamos a hacer esa intervención entonces hagámonos hagamos nuestros consentimientos no los de otros profesionales en estricto cumplimiento de un deber legal por ejemplo cuando administramos quimioterapia al administrar quimioterapia hay muchos efectos colaterales uno de ellos es la alopecia la mucositis o sea esos son propios de algo que está recibiendo el paciente y que no tienen nada que ver en que yo lo haya hecho mal entonces allí hay una exoneración de responsabilidad en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente esto no es para nosotros recuerden que nosotros no somos cumplidores de órdenes médicas nosotros como profesionales de enfermería tenemos que hacer un juicio de valor para saber si se hacen o no se hacen las cosas por eso está la objeción de conciencia y si yo creo que eso le va a causar daño al paciente yo como profesional no lo puedo hacer pero si es una causal de exoneración para el profesional técnico y auxiliar de enfermería entonces por eso mucho cuidado con las órdenes que nosotros estamos dando que sean válidamente y el legítimo ejercicio de un derecho pues si un paciente me va a pegar a mí o un familiar o algo pues yo me tengo que defender entonces puede que en ese defenderme yo le cause daño al paciente pero pues estoy en legítimo ejercicio de un derecho en necesidad de proteger un derecho propio ojeno de un peligro actual o inminente en insuperable coacción ajena impulsado por un miedo insuperable esto es supongamos se va a caer el tiempo que a mí me digan si no mata a ese paciente que está allá entonces le mata a su familia entonces eso es insuperable coacción ajena yo no puedo hacer nada y pues primero mi familia yo que culpa entonces yo lo hice pero entonces tengo que entrar a demostrar todo eso que pasó Dios esa es la diapositiva fea que le decía que están recargadas para que nos asustemos y nos demos cuenta que eso sí está tipificado en la ley sino que no nos hemos dado cuenta el código penal dice el causarle daño a otro en el cuerpo o en la salud y si eso le genera incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días ir a prisión de uno a dos años y además tiene que y si pasa y multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes dice que si aparte de eso si ese daño le causa deformidad física transitoria por ejemplo yo no sé si han visto penes rotos por sondas vesicales eso es una deformidad entonces si el paciente se quiere quejar por mí me quiere demandar entonces eso me daría prisión de uno a seis años y de multa de 15 a 25 salarios mínimos si si salgo pues sin un pedazo de oreja o alguna cosa perturbación funcional transitoria de un órgano y además que el paciente sale con un pene roto y aparte de eso le produce un trastorno psicológico pues que tal yo orinando por un poco de hueco entonces eso también me ocasiona un tipo de responsabilidad perturbación psíquica transitoria pérdida de la anatomía funcional de un órgano nosotros tuvimos una queja en Cali de un niño que por canalizarle una una vena en un pie le canalizaron la arteria pedia la enfermera nunca supo porque era una de esas supervisoras de varios pisos nunca la llamó nunca la informó y la auxiliar dijo abro comillas si no le canalizo yo la vena me corto una teta cierro comillas el niño no le canalizó la vena le canalizó la arteria por ahí le colocó fenitoína creo el niño terminó con el pie amputado cuatro años y él decía mamá cuando me crece el pie entonces eso fue eso es pérdida anatómica funcional de un órgano y da de seis a diez años de prisión la enfermera no tuvo nada que ver pero la auxiliar se fue del país antes de de que el proceso terminara y pues no la pudieron judicializar entonces para que tengamos en cuenta parto aborto también la responsabilidad ética ya les había dicho es personalísima nadie puede representarnos a nosotros para que responda y los pacientes se quejan es cuando hay falla o nosotros incumplimos en este en este cuidado que nos que nos toca dar como profesionales los diferentes tipos de responsabilidad la ley dice que somos responsables de todos o sea tenemos responsabilidades con nosotros mismos con las personas que cuidamos con los colegas con el equipo de trabajo con la sociedad con la como docentes mejor dicho con todo el mundo tenemos responsabilidades las quejas más frecuentes que hemos tenido pues son por deshumanización por caídas por aplicación de medicamentos en forma que no eran por falta de oportunidad en el cuidado y por el manejo de catéteres este es un ejemplo de una queja dice la enfermera le amarró de sus dos manos el 25 de octubre fue un familiar el paciente tenía frío y estaba solo con un pañal porque la enfermera le había quitado la cobija y no y no dejó taparlo porque tenía fiebre el 28 de octubre estaba orinado hasta el cuello no lo cambiaron a pesar de tener pañales el 29 de octubre se le preguntó a la enfermera el porqué de su estado y contestó de mala gana pues así amaneció entonces de eso se quejan nuestros pacientes es tener sentido común como como voy a tener al paciente en esas condiciones o si yo no puedo hacer servicios demasiado grandes pues permitamos un acompañante para que nos ayude y empecemos a hacer educación con ese paciente otra dice vulneraron los derechos del señor Carlos de acceder a la atención por parte del personal de enfermería no recibiendo atención humana ante el dolor no recibiendo respuesta y atención oportuna contestando con risas burlonas y cinismo nos seguimos riendo a carcajadas sueltas en nuestros turnos y sobre todo en la noche que eso molesta mucho a los pacientes dice acudí a realizarme una citología según solicitud médica la jefe ingresa afanosamente atrevidamente en forma abusiva me realiza la citología en forma dolorosa a pesar de decirle que me dolía mucho ella insistió y me introdujo el espéculo posterior sangrado y cólicos por lo cual por lo cual consulté esto me produjo desgarro pero lo más indignante es que le dije antes que yo era virgen y ella me respondió en forma burlona en pleno siglo XXI y a su edad y todavía virgen dice cuando llegué a urgencias me informó que mi papi se había caído del segundo piso al sótano había tratado de reanimarlo pero había sido imposible cuando mi sobrino fue angustiado del segundo piso a hablar con la jefe de turno de la noche anterior una mujer que llevaba el título de jefe muy folclóricamente le contestó si se cayeron las torres gemelas ¿por qué no se podía caer mi papi? entonces es la forma yo creo que esas personas no están enamoradas de enfermería no les gusta lo que hacen porque yo debo ponerme los zapatos del otro antes de contestar bueno bueno pero todo no es tan malo ya se me acabó el tiempo a veces hay un ángel de la guarda en cada uno de nuestros turnos que nos evita hacer esos errores el cuerpo humano aguanta lo que le echen cuántos errores hemos cometido con nuestros pacientes y nadie se ha dado cuenta o no les ha pasado nada existen abogados todavía con muy poca pericia que no conocen todos estos estos casitos que donde nos pueden sacar plata a nosotros hay todavía jueces con sentido común que nos ayuda existen personas que comprenden la complejidad de nuestra profesión y ya para terminar que me acabó el tiempo quiero esta frasecita de Juan Pablo II dice que el paciente no es solamente un caso clínico es un individuo un individuo anónimo sobre el cual aplicamos nuestro el fruto de los propios conocimientos si no siempre es un hombre enfermo hacia el cual debemos adoptar una actitud sincera de simpatía si el paciente no estuviera enfermo no nos buscara y finalmente terminar con esta diapositiva como con la que empecé y decirle en enfermería estoy enamorado de ti si estamos enamorados de enfermería pues vamos a hacer cosas muy diferentes a las que estamos haciendo hoy en día muchísimas gracias 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 aplausos gracias 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 por ver el video.